Muy bien, completando ya 3.000 egresados con esta séptima corte de alumnos que reciben su título de educación secundaria, orgullosos de un Estado nacional, de un Estado provincial, de un Estado local, que brinda estas garantías en términos de derechos que se garantizan con estos títulos que obtienen nuestros alumnos. En el día de hoy es teatro completo, con la mitad de los egresados, la otra mitad del miércoles próximo, orgullosos de sus trayectorias, orgullosos en particular de la organización del Distrito de Quilmes, en trabajo articulado con la Subsecretaría de Educación, con el apoyo permanente de nuestro Intendente, y orgullosos de los planteles docentes, del plantel docentes que acompaña a los alumnos en esta reincorporación y en este nuevo oficio de ser alumnos, y bueno, culminando esto en un gran festejo. Es un desarrollo complejo porque hay muchos actores intervinientes, la Nación, la provincia, el mismo sistema educativo y aspectos y ámbitos territoriales que se abren y que le hacen lugar a la estadía de las distintas comisiones en trabajo, aparte de los referentes que acompañan cada uno de los cursos, casi como en una especie de preceptoría o tutoría, acompañando este desarrollo. Yo me doy el lujo de ver algunas comisiones funcionando, que están funcionando en pleno edificio municipal, tenemos dos comisiones, y realmente es un placer ver las mesas de estudio y ver esta situación de poder llegar a terminar el secundario, que hoy por hoy es un derecho, es una obligación, es una necesidad, es parte de lo que tiene que suceder. Bueno, seguramente desde provincia también tienen este sentido de apoyar, de seguir marcando en los municipios. Sí, así es, en particular porque a partir del plan FINES, que se ha convertido en una experiencia pedagógica en Latinoamérica y en nuestro país de mucha potencialidad inclusiva, pudimos modificar con esta política pública indicadores históricos que nos mostraban egresos por año de aproximadamente 2.000 jóvenes y adultos que se recibían antes de la implementación del plan. A partir de la aplicación del plan FINES, hoy estamos en niveles de egreso y de titulación de 20.000 jóvenes y adultos por cuatrimestre. O sea, esto se enmarca en un proyecto político nacional revolucionario que, consecuentemente, se traduce en una política educativa revolucionaria, que no modifica de a poco, sino que modifica con una gran universalización y devolución de derechos. Y en Quilmes, en especial, un distrito de mucha vitalidad, de mucha participación de muchos actores, que va a lograr modificar fuertemente los índices del censo, que en unos años eso se va a poder visibilizar concretamente cuando se demuestre que se ha logrado realmente impactar en términos de inclusión de una manera muy fuerte y muy potencial y, sobre todo, con mucha calidad social pedagógica, que es lo más importante, además de incluir que lo que se esté trabajando sea verdaderamente de calidad, no solo académica, sino de aquellos temas y aquellas temáticas que son de época, la literatura que durante la dictadura fue proscripta, la educación sexual integral, es decir, temas que se están abordando y que se están trabajando en el programa y que demuestran que esto no es un regalo, que esto realmente es una experiencia pedagógica de mucho valor. Acá los recursos del Estado Nacional fueron muy fuertes, son para la inversión educativa. De educación habla todo el mundo, en el café, los padres y demás, pero ver cómo algunas cosas se transforman necesitan una visión y también un compromiso ideológico para transformación y pedagógico. Y en este caso, los docentes que se anotaron para dar clase en el Finet, como el pueblo que creyó a pesar que decían que era trucho, porque hubo una ofensiva descalificándolo como muchas cosas, como el salario universal por hijo, que se iba a la droga, y bueno, también que eso no tenía calidad. Y realmente el porcentaje importantísimo que ya están en universidades, desde cuando empezamos a la fecha, demuestra no solo la voluntad, sino los saberes que tiene el pueblo, que a veces son desconocidos por la academia y por los sistemas educativos. No, esto es una emoción muy grande. Yo, siendo tan joven, tuve un hijo y por esa razón no pude terminar el colegio, pero gracias a Finet y gracias a mi papá y a mi mamá estoy muy contento. Es una alegría, me imagino, muy enorme, porque es tener una oportunidad. Esto no está en todos lados, en muchos países que hay que pagar para la educación de acá, es gratis, gracias a la presidenta, gracias a todos, termina la escuela. Está buenísimo haber terminado nuestros estudios y ahora poder seguir, ¿no? Queremos seguir trabajo social dentro de lo que estamos haciendo en el terreno, así que nos va a servir esto. Era lo que nos faltaba. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde y gracias a todo el proyecto y al señor intendente y todas las oportunidades de todo lo que tenemos ahora. Bueno, usted lo ve, ¿no? Chicos jóvenes, compañeras adultas, con experiencia de vida y de territorio social, como ya dijeron, que han terminado el secundario para seguir avanzando, seguir creciendo. Bueno, todo es muy lindo. Es como decía el padre ayer, lo quiero repetir, esto es generar corazón libre, educar en la solidaridad y en el compromiso de seguir trabajando. O sea que estamos muy contentos, porque nosotros, de que estamos en la gestión, le hemos dado prioridad a la educación y a la cultura. Y en este plan FINE pusimos también todo lo que es la organización nuestra, el desarrollo, el plano de la Secretaría de Educación y de Cultura, para promover en todo nuestro municipio este programa, que es muy importante. Y además este generador de muchas opciones para la gente, para nuestro pueblo. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos 3.000 estudiantes secundarios recibidos de programas FINE y hay 8.000 cursando. O sea que en los próximos 3 años vamos a tener 8.000 estudiantes ya con educación secundaria. Y creo que en la próxima, en una década más, Argentina va a ser un país en América Latina y en el mundo con la instrucción más desarrollada a nivel popular, porque tenemos garantizado a través del Servicio Universal por Hijo no solo la educación, digamos, primaria, sino secundaria. Y en el FINE lo vamos a transformar en un programa de beca para los estudiantes universitarios. ¡Gracias!